El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas. Aquí tenemos 7 tokens que pueden tener un potencial fantástico, maravilloso. Bueno, veremos a ver, en el próximo estículo alcista de 2024-2025, veremos a ver, hay que ser muy prudente, pero bueno, por estudiarlo no hay ningún problema. ¿Qué razonamiento nos dan? Dice, los datos históricos, que están para cambiarse, indican que el crecimiento ha seguido constantemente a cada evento de halving, ¿vale? Ya sea dentro de los 3 meses o inmediatamente después. O sea, digamos que o bien empieza a subir a los 3 meses del halving, o bien empieza a subir, pues, inmediatamente. Ya pasó, pues, en los 2 halving anteriores, y, pues, se supone que debe de pasar en este. Vamos a ver. Se necesita de 2 a 3 tokens con alto potencial para ganar unos pocos Lamborghinis, que la verdad es que Lamborghinis se le ha encantado con esta publicidad que le dan. Y tal vez sea incluso dueño de una mansión en Los Ángeles. Aquí hay, esta gente ha mirado 500 alternativas y ha encontrado 7. Vamos a ver qué 7 son. Algunos ya las hemos visto. Aquí habla de Entangle Fee, la primera infraestructura de datos totalmente personalizada e interoperable que ha dado para web 3 e instituciones. Rutas de datos totalmente personalizadas para creaciones de aplicaciones en redes blockchain. Bueno, esto es Entangle Fee. Efectivamente, un millón de tokens, solamente el 11% de liquidez. Bueno, no es mucho. ¿Qué haríamos nosotros? Pues, sinceramente, esperaríamos a que cayera más para comprar. ¿El proyecto es bueno? En Tokenomics, no. Con lo cual, esto, hasta que no estuviera en los entornos del medio dólar o menos, no haríamos nada. Es algo que nos digan qué van a hacer con el Tokenomics, pero, de momento, nada. Así que este, fuera. De ahí, vale, Zero Labs, que nos dice, en términos simples, es una comunidad global descentralizada que reúne desarrolladores, investigadores y usuarios web 3, ¿o está bien? Comprometidos a integrar tecnologías de privacidad, inteligencia artificial y blockchain. Bueno, a priori, no nos dice nada. 60 millones de dólares. Vamos a ver qué tenemos aquí. 60 millones de dólares. Esto sí que es, ¿vale? Se supone que es esta, pero claro, en tokens tenemos 1.000 millones, por lo cual vale 600. Tiene poca alquidez. Veremos a ver cómo nosotros no la tocaríamos, ¿vale? ¿Podemos comprar algo y esperar a que suba? Pues sí, puedes comprar algo y esperar un por dos, por tres, pero no le damos más chance, ¿vale? No le damos mucho chance. Aquí en CoinMarketCap tenéis donde lo podéis comprar. Debería de caer más, ¿vale? ¿Dónde entrarías a comprar? Pues exactamente a la mitad del precio. Digamos. Actis. Esto es un protocolo de liquidez inteligente impulsado por inteligencia artificial y tecnología cuantitativa de vanguardia. ¡Wow! Nos encantan estas cosas. Proyecto DEFI dedicado a los tokens de liquidez. Utilizando un software que aprovecha la inteligencia artificial y la tecnología cuantitativa. 23 millones, esto ya nos gusta. 65% esto nos gusta. Pues esto nos gusta, pero claro, ya pega un petardazo, pero bueno. ¿Qué haríamos con esto? Bueno, pues empezaríamos a tomar posiciones donde están los 0.08 y colocaríamos órdenes de compra en los 0.07, 0.006, 0.005, 0.004, 0.003, 0.002 y 0.001. Vale, es decir, que si pasa de 24 millones a 14, pues tampoco pasa nada. Y el recorrido que tiene por arriba, pues puede ser un por 10 fácilmente. Este sí. Este sí. Este no. O-R-N-J. Orange es un ecosistema DEFI de productos y servicios diseñados para ayudar a los consumidores y empresas a gestionar Bitcoin y otros protocolos de blockchain. Vale, bueno. Producto estrella del ecosistema Orange. Es un monedero. 38 millones. Vale, 33. Perfecto. Ahora están las bajo, así que mejor. Uy, qué bien. Hombre, pues se puede empezar a... Pues nos pasa un poco igual que Actis. Se puede empezar a comprar ya, tiene ahora mismo 100 millones, pues empezaremos a comprar el 0.34 hasta 0.010. Pues cogeríamos 100 y meteríamos 10 en 34, 10 en 32, 10 en 30, 10 en 28, 10 en 26, 10 en 24 y así sucesivamente hasta que consumiéramos todos. Y si... Y el objetivo, pues fácilmente 1x3, 1x4, que es ir, pues volver a máximos, incluso al dólar. Que no se, sería 100 millones, 1x3, fantástico. O sea que este nos interesa. Tampoco le daríamos mucho, pero nos interesa. Este ya no lo hemos encontrado tan fácil, que es el NACA. Chain es una solución de capa 2 de Bitcoin rápida y de bajo costo diseñada por las aplicaciones DeFi de Bitcoin que permite pagar tarifas en Bitcoin. Pues no sé, a ver, hemos encontrado este, NACA. No llega al año. Ha estado aquí haciendo usuarios activos del monedero 13.000. Contribuciones 2,10 millones total. O sea que ha hecho una preventa que acaba recientemente. Una venta pública. O sea que esta es la venta pública que hizo del GSWP. Este no sabemos si es este, ¿no? GSWP. Ni puta idea. Hombre, a ver. Miento, sí, este es el... Esta es la web, NACA Chain X y Z. Este debe ser uno de sus tokens. Vale, y está aquí ya si ganas un 30%. Perfecto. Aquí es comprar. En su web. También puedes comprar en el swap. Este es su portal. Cambiamos a la red. Vale, esto es token, vale, lo entiendo, perfecto. A ver, ¿qué me dan de aquí? Bueno, pues 2 dólares 180 tokens. O sea que no está mal. Tampoco es tanto. Por 2 dólares 180 tokens. No lo vamos a hacer porque tenemos aquí casi serio. Pero... Vale. 2 dólares 180 tokens. Con lo cual, la capitalización son más o menos 2 millones de dólares. Pues no está mal. Está bien. Parato. Se supone que es este. El NACA BVM. Que aquí se hace en Ethereum y Swaps. A ver, se supone que es el mismo. Efectivamente, es el mismo. Vale, vamos aquí a Dex Screener. Vale, este es el precio ahora mismo. Pues este sí que nos parece interesante. Porque tiene una capitalización baja. Así que este sí que compraríamos. Vamos, seguro. Luego esperaríamos, porque al final 2 millones de dólares, ¿qué puede bajar? A medio millón. O a un millón. Tampoco es tanto. Es decir, tiene muchísimo más recorrido hacia arriba que hacia abajo. Con lo cual, este también. De momento llevamos Actis. Un poquito de Orange. Y NACA. Sigamos para adelante. Que nos quedan todavía algunos más. NetMine. Ahí es una plataforma distribuida avanzada. Bueno, ya tienen mil millones. No nos la acaba de convencer. Donde se pueden compartir recursos informáticos a los usuarios. Acceder a redes adicionalmente a gran escala. Para colaborar, desarrollar modelos de aprendizaje profundo. Debe ser una red compartida de inteligencia artificial. Ha cambiado el tokenomics. Así que. El tokenomics. El circulante. 34 millones. Y van a emitir 113 millones de tokens. En total se acabarán. O sea, en total. Bueno. Es un poco follón esto. Mucho follón. O sea, que no os tenemos muy claro. Pero bueno. Este es el este. Esta se supone que es. NetMine token. Aquí el circulante. Cada 35 millones. Se van a quemar todos estos. 200. De momento. Hasta que esto no esté claro. ¿Qué haríamos? Pues esperar a que cayera. Seguramente a la zona del. Primero a la zona del 4. Y luego a la zona del 2. Y compraríamos algo. Pero vamos. Nos alejamos un poco. Vale. Nos alejamos un poco. Que esto es un poco complicado. Y el último. Que nos aparece aquí. Navigo. 100 millones. Tiene que ver con coches. Una innovadora aplicación de navegación. Drive to M. Qué bonito. Que utiliza inteligencia a conducir para aprender. Inteligencia artificial y cámara de teléfono para navegar a través del tráfico. Identifica las condiciones de carretera, accidentes de tráfico, estacionamiento, presencia policial, etcétera, etcétera. Y pues tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta. Entonces este es el Atlas Navi. 80 millones. Son las 17. Pues ya tuvo. Ha tenido dos subidas. Una y dos. Pues yo dejaría que se cayera un poquito. Y volveríamos a entrar si vuelve a los niveles entre 0.15 y 0.05. Y lo dejaría ahí. 0.15, 0.05. Estaríamos en MexD. Lo compraríamos ahí en MexD que es nuestro exchange. Bueno, pues hay algunas cosas interesantes que hemos visto. Todos estos proyectos tienen buena y buena, entre comillas, buena y buena pinta. Unos más que otros. Pero vale. Nos ha gustado este también. Pero más abajo. ¿Vale? Aquí hay que ser práctico. Aquí hay que buscar los niveles más abajo cuando realmente sean interesantes entrar. Entonces dejemos que caiga. Y cuando caiga, pues por esta zona un poquito más abajo compraríamos. En fin. Siete valores. Nos quedamos con tres o cuatro de ellos. Y sí, ahí se puede conseguir un por diez perfectamente. Aunque el objetivo es un por cien. Pero con tokenomics, con capitalizaciones muy altas, un por cien no vas a conseguir. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez, por veinticinco, por cincuenta, por cien y por doscientos. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta, cuarenta minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.